Yo como mayor... Está bien que la educación del interior está bien, porque están enseñando muchas cosas, pero de hoy en día no sé de ustedes ni de acá, ahora están ya en la universidad, de entrar a la universidad, cuando empiezan la reunión, ni una persona de la universidad viene a tratar historias de defensa del territorio. Nadie de los profesores no nos viene defendiendo del territorio. O sea, el territorio está, mejor dicho, abandonando.